¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast más de El Gemelo Malo, episodio número 26 y vamos a darle que les traemos varias cositas, varios temas importantes de cuáles hablar y pues va consigo esta mención del podcast pasado que les platicaba todos los detalles de por qué se tuvo que cerrar la sucursal, la de Benton, la tercer sucursal, la más nueva se tuvo que cerrar lamentablemente después de un año, pues ahora les voy a contar un poquito de la continuación, vamos a empezar con ese tema que es lo que hemos visto apenas de ya tener básicamente ya cumplimos una semana, semana y días de que se cerró esta tercer sucursal y pues hasta el momento hemos visto puras buenas señales del haber cerrado la tercera sucursal, obviamente la primera es que pues económicamente en cuestión de dinero pues era eso, no nos generaba entonces tenemos que adelantarnos a no seguir perdiendo dinero que una era pagando el salario del empleado entre pagando diferentes servicios, en esa cuestión ya más adelante lo del pago del empleado pues ya no se le está pagando, obviamente hay que finiquitarlo porque fue un despido injustificado porque hasta en despido injustificado entra el que una empresa cierre y pues obviamente se le va a pagar lo que debe de ser entonces básicamente le vamos a tener que pagar 90 días de salario que por ahí es un poquito más ya haciendo unos ajustes dependiendo de lo que tenía él todavía acumulado, entonces pues por lo menos se lo voy a poder ir pagando semana por semana dentro de un periodo, no se lo voy a poder dar de contado porque pues por obvias razones no tenemos el suficiente dinero como para satisfacer esa necesidad, pero se llegó a un acuerdo de confianza con este muchacho entonces pues ahí lo tenemos, entonces no nos vamos a amarrar en ese sentido y pues ya empecé a hacer todo lo que es este la cancelación de servicios básicos, principalmente lo que es este luz, justamente hoy ya fui a pedir que me corten ya nada más el día de mañana van a ir a tomar las mediciones de la luz del último periodo que se pagó porque pues es bimestral y el último pago fue haz de cuenta el mes pasado, entonces iba a transcurrir otro mes hasta que llegara el recibo, entonces se hace la medición y se va a hacer el cobro de la facturación de los últimos periodos de días que se tienen que pagar, en cuanto al internet también ya fui justamente acabando el periodo del último mes nada más que ahí me dijeron que tenía que, como se dice, ir el mes de junio, más o menos acercándose las fechas de facturación para ver si me alcanzaron a facturar ese mes y si no lo hicieron pues ya, quedé salgado de deudas entonces, este, mientras que el agua, el agua ese sí, pues lo tengo que seguir pagando hasta que se termine el contrato porque ellos, por su parte, este, la plaza que es lo que hace, pues ellos mismos pagan el el agua cuando no hay un local, entonces para que no les quiten el medidor y para que no sea un proceso todavía más largo en tratar de conseguir medidores de de agua, ¿no? entonces por ahí pues esa se tiene que pagar pero pues ya, vamos, vamos, este, vamos avanzando, reducción de computadoras en el caso del de sistema, este, reducción de 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 gastos, costos, se está notando ya se está, ¿cómo se dice? ahí nos estamos liberando un poquito esa presión de los de los hombros y otra de las muy buenas señales de este cierre de sucursal es que prácticamente ahorita lo que estamos diciendo mi hermano y yo es que fue un stunt publicitario muy costoso, vamos a ponerle así, en ese sentido, ¿por qué? porque básicamente hasta lo, al momento lo que he visto setenta y sesenta por ciento a setenta por ciento de los clientes de Benton ya los he visto de, este, distribuirse entre fuentes y veinte de noviembre eso es una muy buena señal, ¿qué quiere decir? que lo que se estaba, si lo que se estaba haciendo en Benton nos estaba costando mucho, pero esos ingresos podríamos recuperar el cincuenta por ciento se distribuye en cualquiera de las otras, de estas sucursales es muy buen dinero, que si de por sí nuestras sucursales normalmente eran buenas ahora con este extra de lo que era la sucursal Benton que cerró, se distribuye aunque sea los fines de semana ahora que sobre todo tenemos la capacidad y la cantidad de computadoras para atender mucha más gente tanto en veinte de noviembre como en fuentes pues es un gran paso que estamos dando y es una muy, es una mayor estabilidad para estas dos sucursales que vendrán siendo como que ahora sí que las primeras dos entonces la verdad son muy buenas señales son unos beneficios inmediatos que estamos viendo después de este, pues esta lamentable cierre de la tercera sucursal entonces la verdad estoy muy satisfecho muy tranquilo con lo que está pasando no siempre íbamos a tener este éxito en todas las sucursales pero ni modo, se tuvo que cerrar esta tercera sucursal pero estamos viendo beneficios después de haberla cerrado o sea, no estamos dando pasos hacia atrás podríamos decir que seguimos dando pasos hacia adelante y sigue habiendo crecimiento en los negocios existentes entonces la verdad estoy muy satisfecho y pues parte de lo que les digo es estarse preparando estar preparado para la demanda para los cambios, que nuevo se viene que se puede hacer para mejorar lo que ya tenemos y en un futuro otra vez teniendo todo bien estabilizado ahora sí que la capacidad al máximo de las dos sucursales que tenemos ahora sí, por qué no ver bien una tercera sucursal ya aprendimos de los errores ya sabemos que no funcionó que se veía bonito en papel que se veía llamativo para una tercera sucursal y no funcionó entonces mucha más experiencia de los errores claro que sí vamos a ganar entonces vamos a procurar ir con paso firme paso seguro para los siguientes proyectos y la verdad ahora sí que estoy muy tranquilo muy satisfecho por ahí el estrés y el peso les digo de los hombros ya se me bajó bastante entonces ni modo a seguirle dando con este proyecto y los que vienen porque se vienen ahora con el tiempo que voy a tener debido a que ya no va a haber una tercera sucursal por ahí traigo muchos proyectos en los canales de YouTube para que si no lo siguen sigan los canales de YouTube el gemelo malo el de Giga Twins y el de Giga Gaming Center hay bastante contenido que vamos a estar subiendo y ahora quiero hablarles de otro tema algo controversial que tiene ya algunas semanas que salió pero si no se enteraron pues aquí se van a enterar y van a este y van a conocer un poquito de la opinión que tengo sobre todo de esta marca que es famosísima que yo creo que todos nosotros la conocemos y pues es básicamente la marca Apple que recientemente sacó un comercial para anunciar su nueva su nuevo iPad su nuevo iPad Air algo así de las versiones más nuevas que pues es básicamente pues un modelo como se dice un modelo muy delgadito y supuestamente en el cual puedes hacer todo a qué se refiere les voy a platicar un poquito el video si lo quieren buscar búsquenlo como Apple Crush creo que se llama el video del comercial entonces básicamente una prensa una prensa hidráulica grande que va prácticamente destruyendo varios artículos de uso cotidiano en este caso desde cosas creativas en lo que concierne desde pianos guitarras lo que tú quieras imaginarte de instrumentos este pinceles cuadros o sea todo lo que todo lo que pueda relacionar con el método artístico de un artista está ahí todos los todas estas herramientas todos estos utensilios todo esto que hace a una persona artista vamos a ponerle porque pues es lo que lo que los artistas como normalmente lo conocemos utilizan ¿no? el lienzo el papel el cuadro pinturas pinceles este lo que tú quieras ¿no? sale que la va destruyendo esta prensa hidráulica y lo comprime y cuando se levanta pues aparece el nuevo iPad la nueva versión que pues todo lo puedes este todo lo puedes poner básicamente en este aparato básicamente era lo que estaba diciendo el comercial ¿no? que digo entre comillas no suena nada este nada nada falso nada nada fuera de lo común de lo que ya sabemos que pueda ser una tableta o una computadora que es lo que vemos hoy en día pues de que en una tableta vemos a personas animando este en una computadora vemos dibujando escribiendo lo que tú quieras utilizándolo como una este área de de diseño virtual digital para diferentes para juegos para diferentes proyectos creativos para producción de música la computadora la tableta lo que tú quieras o sea a mí me ha tocado ver bodas que que hacen una una boda y el y el dj pues trae su tornamesa y todo lo tiene en una computadora en un aparato reproduce música reproduce videos reproduce efectos en una tableta puedes sincronizar luces lo que tú quieras entonces artísticamente pues hoy en día una tableta una computadora te permite hacer todo todo eso pero aquí el problema lo que pasa es de que el mundo artístico se le fue en contra a Apple ¿por qué? porque Apple lo que dio a entender en su video era que prácticamente la tableta estaba reemplazando las herramientas porque por ahí hay unos textos que asimilan a eso ¿por qué tener una guitarra si ahora puedes tocar en tu tableta? ¿por qué tener un piano si puedes tocar en tu en tu tableta? ¿por qué tener este no sé lienzo y pincel si lo puedes dibujar en tu tableta? puedes pintar en tu tableta eso fue lo que debió entender entonces el mundo artístico se le fue en contra y no es que Apple quiere como dice su comercial como si es el título de su comercial quiere hacerle crush quiere destruir el mundo artístico quiere destruir las herramientas lo único que está haciendo eso es de que está limitando la creatividad porque ahora sí que el mundo artístico tiene razón ¿cómo vas a limitar la creatividad a una sola herramienta a un solo dispositivo donde donde sí tienen muchas opciones y una infinidad de opciones pero al final de cuentas pueden llegar a ser limitadas de lo que el humano el mundo puede tocar puede ver puede este revisar en diferentes perspectivas en diferentes métodos en diferentes procesos creativos entonces solamente imagínense imagínense un mundo donde desde el kinder en vez de darte crayolas papel plastilina este todos estos herramientas creativas este de curiosidad ahora te den una tableta y que te digan ah pues pon al niño ahí en la tableta ¿qué es lo que está pasando hoy en día? pon al niño ahí en la tableta dibujar todos van a dibujar en la tableta y que el método va a ser el mismo si van a tener la creatividad de hacer su propio dibujo con las herramientas que te da la tableta pero todos van a entregar el mismo método el hacer un dibujo en una tableta cuando antes a lo mejor le decías a alguien no hagan una representación de de un perrito y hay alguien dibujando un perrito hay alguien que hizo un perrito en plastilina hay alguien que hizo un perrito en estambre hay alguien que hizo un perrito en corcholatas entonces no limitas el método creativo de la persona pero lo que está haciendo Apple prácticamente es eso limitar el método creativo de una persona y tratando de reemplazar todos estos utensilios o todas estas formas creativas de este de ver las cosas de hacer arte más que nada de hecho aquí ahorita en los comentarios Neon me está comentando dice pero si es una opción ¿verdad? ¿por qué? porque él toca el violín y aún así llega a usar una app para simular un violín o cualquier otro instrumento para ayudarse esto es lo interesante pues la guerra de tecnología es vasta entre competencias de 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 compañías y adivinen que fue lo que hizo Samsung Samsung le responde prácticamente para responder este video comercial en menos de una semana en cinco días creo que hicieron ellos su propio comercial y es un comercial que va prácticamente al revés que dice ¿por qué? destruir la creatividad del ser humano cuando la tecnología debe de ser una extensión del ser humano debe ser otra herramienta más para ayudar al ser al ser humano con la creatividad y si prácticamente lo que Samsung hace es que empieza a poner varios dispositivos no me acuerdo qué dispositivos pone pero pone tableta pone este pone celular pone cualquier otra cosa que ayude y es lo lo que están diciendo oye yo para utilizar la guitarra uso mi guitarra pero estoy usando mi celular para ajustarla estoy usando mi celular para grabarme para corregir para ver las partituras piano veo las partituras arte veo diferentes aspectos investigo al final de cuentas eso es utiliza estas herramientas tecnológicas para que sean una extensión de tu creatividad y poder crecer poder mejorar en la creación del arte y creo que Samsung es algo que siempre ha hecho para para sus consumidores si se fijan qué es lo que hace Apple hace una sin fin y variedad de productos de acuerdo mientras que Apple vemos que hace los mismos productos muy muy personales pero que son individuales de una sola persona y todos son exactamente iguales mientras que Samsung vemos que tiene diferentes gamas de teléfono diferentes productos en qué productos extensiones desde relojes anillos este lentes el los rumbas este estos nuevos que están apareciendo de como se dice para que revisen a tu carrito y les dé de comer refrigeradores microondas ellos ellos están más enfocados en ser una extensión de la vida de la persona y que cuando la persona quiere utilizar sus productos a esa persona le facilite le ayude a cumplir con su objetivo entonces prácticamente una extensión de tu vida no necesariamente que necesites de ellos y que a fuerzas lo que ellos te dan sea lo único que puedas hacer que aquí es donde yo veo que Apple nunca ha manejado ese ritmo que es lo que hace Apple Apple saca sus como se dice mucho tiempo estuvo sacando sus iPhones sus iPods del mismo color y no había más variedad y ahora que está por ejemplo el visor de realidad virtual este su teléfono lo que tú quieras son cosas personales pero ahora sí yo lo veo como más como que es que queremos que tú seas nosotros si me entienden como que el individuo sea Apple ¿por qué? porque al final de cuentas eso es lo que termina lavando el cerebro a la gente que consume Apple ¿qué es lo que dice? mucha gente es que yo uso Apple es porque uso Apple soy Apple soy Apple soy Apple siempre es la marca y yo soy la marca yo quiero verme como la marca quiero verme todo blanco quiero verme todo futurista y todo eso pero al final de cuentas no está dando funciones útiles para la extensión de tu vida al final de cuentas Apple a mí me ha tocado ver que copia muchas de las funciones que sacan otras marcas de teléfono no específicamente Samsung la mayoría de Samsung pero Xiaomi otras marcas las ha terminado copiando ¿por qué? porque son funciones que son extensiones para facilitar tu uso en tu vida entonces todos quieren ser blancos todos quieren tener Apple por ejemplo ahora que sacaron el visor métanse a ver a verdaderos reviewers en YouTube del visor de Apple y no le dan ningún uso justificado al visor y mucho menos el precio exagerado que tienen porque es un visor que no funciona para gaming es un visor que no funciona para estar caminando y estarlo utilizando como lo llegamos a ver en algunos clips o sea no tiene una función extra y básicamente lo que dicen los reviews el Apple Vision que es lo que funciona es para tener como se dice una computadora en tu cabeza nada más una extensión de tu teléfono pero si yo lo que puedo hacer aquí viendo en la realidad virtual lo puedo hacer en mi teléfono para que necesito un como se dice para que necesito un visor entonces yo siento que es más como que este rollo como tipo en Wall-E como tipo en películas donde vemos a la gente como caballos que nada más ven hacia enfrente y ven esa marca y yo quiero ser esa marca y es eso entonces va a llegar un momento donde como en las películas todos van a estar hipnotizados por Apple y no van a tener una creatividad una idea un método de ser diferentes al final todos los que están adquiriendo Apple están siendo iguales y todos quieren ser iguales a Apple es a lo que me refiero mientras que otras marcas están buscando qué tipos de accesibilidades pueden facilitar tu vida o pueden facilitar tus procesos tus métodos lo que tú quieras y ahora pasando una anécdota reciente yo estaba yo estaba prácticamente en el local de de Fuentes estaba en el local de Fuentes y todo estaba pues llevando el día y es común que de repente en los locales pues lleguen a ofrecerte servicios ¿no? me ha llegado gente ah pues yo soy electricista mira te ofrezco mi servicio yo soy plomero te ofrezco mi servicio entonces que es lo que hacen muy inteligente y se me hace que es de mucho valor que te dejen esas tarjetitas de pues de que te pueden hacer trabajos fáciles ¿no? y que tú les vas a hablar y pues porque están ahí en el área te están dando su tarjeta es porque trabajan cerca del área entonces yo la verdad guardo estas tarjetitas siempre por si acaso los Diego necesitar ahí tengo varios que de diseñadores gráficos que electricista que de permisos de diferentes cosas de de extintores de lo que tú quieras ¿no? y tengo las tarjetitas siempre las guardo porque uno nunca sabe que pueda pasar oye me urge algo el proveedor o la persona con la que hago el servicio con la que compro el producto este normalmente siempre es a tiempo pero esa vez no pudo oye yo necesito mi opción B para ver de que uy es que esto lo necesito urgente fulanito ¿sabes qué? me puedes ayudar a hacer eso esto, esto, el otro va ahí te va pues ahí te va tu lana a lo mejor son una única vez pero me va a sacar de la pura y por eso esos tipos de tarjetas yo las guardo porque este no sé en qué momento las pueda utilizar ¿no? entonces eh así está la cosa pues es algo normal que vienen a ofrecer sus servicios y por ejemplo lo que más me toca comúnmente es por ejemplo de extintores servicios de extintores entonces este vienen a ofrecérmelo me dejan su tarjeta ah por si se te ofrece por si algún día te quedan mal por si lo que tú quieras o tratan a veces como que igualar el precio pero yo muchos de estos servicios pues estoy muy satisfecho por el trato y la calidad que me han dado entonces no quiero arriesgarme a que por algo más barato me estén fallando en el servicio ¿no? entonces eh el servicio de extintores para explicarle un poquito es cada este pues tú los compras los extintores con una con una agencia de que vende extintores ¿no? pero cada año se tienen que llevar a mantenimiento ¿qué quiere decir esto? que lo revisen que no tengan fuga que te como se dice que estén en buenas condiciones básicamente que no se hayan golpeado que traigan la presión suficiente entonces se llevan tus extintores viejos al año y te traen otros nuevos revisados y que funcionen ¿por qué? porque es muy comúnmente que los extintores de repente pasa el el conato de incendio y cuando pasa este conato de incendio pues que que puede pasar este que a lo mejor agarran el extintor y no funcionó como debía de ser ¿por qué? porque no le dieron el mantenimiento al año no revisaron si estaba golpeado no revisaron si a lo mejor le pega mucho el sol pues puede afectar un poquito el tipo de depresión a lo mejor traía una mini fuga mini fuga que ni se escucha ni se huele ni hueles ¿no ves? y al año te va a quedar el ¿cómo se dice? el extintor a media no es que se descargue el ¿cómo se dice? el contenido químico o el contenido para extinguir el fuego sino que la presión ya no va a ser suficiente y no va a salir disparado como lo vas a necesitar entonces es eso básicamente un mantenimiento anual que ellos realizan y pues para que tengas tus extintores que en el peor momento puedan este puedan funcionar correctamente entonces es muy común que van y te dan tu tarjeta las tarjetas y yo les digo no pues ahorita yo estoy a gusto con ellos bueno te dejo la tarjeta por si acaso aquí va ahora el detalle que se me hizo muy gracioso muy curioso más que nada este pues llegan llegó un un señor igual a ofrecer este su servicio y su servicio de como se dice pero es de estos de los que todólogos de que servicios de todos que ahorita ya hay muchas empresas que hacen todo el permiso de bomberos los extintores el permiso de fumigación de que vengan a fumigar tu local y tener tu permiso de fumigación sobre todo si son locales de alimentos de esos que los piden mensualmente pero como mi local no es totalmente de alimentos es de como se dice pues es de computadoras y lo que vendemos pues son prácticamente alimentos ahora sí que refrigerados o ahora sí que cubiertos por una envoltura entonces no manejamos alimentos como tal que se puedan echar a perder y que pueda causar este pues alguna plaga algún insecto o algo así o no manejamos cartón entonces pues no tenemos riesgo de ese tipo de insectitos que salen por el cartón por la madera y todo ese tipo de cositas no entonces llegue este señor y yo dije ah pues otro más digo pues le voy a aceptar siempre le acepto la tarjeta y los escucho sobre todo para que me digan oye pues vengo a ofrecerte mi servicio de este de fumigación extintores lo que tú quieras los permisos que necesites y que no sé qué y que bla bla y que no sé qué y ya le digo no pues muchas gracias y que no sé qué me dio su tarjeta y yo la agarré y la veo y la empieza a ver y digo ah pues una tarjeta normal se ve normal x y yo ah que no está bien y que no sé qué y me dice oh ya veo que tienes extintores y que no sé qué y todo y se queda oye y quién quién te hace cómo se dice quién te hace el trabajo de los extintores pues o sea el anual y ya le digo y le digo ah este los de los de ACID se llaman ACID que la verdad lo recomiendo muchísimo yo la verdad he hecho todos mis como se dice mis documentos mis procesos con ellos y la verdad estoy encantado con ellos pero yo le digo ACID ya cuando cuando le dije ACID él se queda uy no 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 a ellos cómo los odio y así como que cabrón ya cuando un cliente te dice uy a ellos cómo los odio pero no me dio razón nada más dijo uy a ellos cómo los odio y que no sé qué no creo que dijo como son bien sangrones y que no sé qué y así como que sangrones pues a mí me han tratado de maravilla y si me o sea si me molestó que hablara así como que como que como ellos como los odio y luego como parte como continuación de quererlos dejar el mal me empieza a comentar no y justamente hablando de ellos diciendo de ellos hay varios clientes que ya se cambiaron con nosotros y yo así como que ah pues ok está bien no pues con ellos me han tratado súper bien y que no sé qué y no tengo ningún problema con ellos así le dije y se quedó así como que como que pensando como como que pues por lo que me había dicho él iba a ser como que como que ay por qué y a ver y dime y cuéntame quedó así y luego me dice oye y de fumigación quien te fumiga y yo le digo no pues este le digo como se llama grupo y le digo grupo y le digo de hecho me acaban de venir a fumigar el día de ayer un día antes dos días antes creo que habían ido a fumigar el local y le digo ah fíjate de hecho me acaban de venir a fumigar hace un día y dice en serio y cuánto te cobran y le digo no pues como 680 650 sale la la fumigación y me dice yo te mejoro el precio cada cuánto vienen a a fumigarte cada mes y le digo no yo por el tipo de local y por el tipo de negocio me lo vienen a fumigar cada dos meses cada tres meses ah pues mira si si te cambias conmigo yo te cobro 100 pesos al mes por fumigación para que sean 300 cada cada trimestre y yo a la madre así como que o sea el vato malbaratándose y ojo y aquí es donde tenemos que tener cuidado con este tipo de gente porque uno está malbaratando su trabajo si a lo mejor necesita trabajo ok de acuerdo pero creo que no es la forma de aportar a un cliente potencial o un cliente que se pueda cambiar simplemente por este reducir el precio si para mi es llamativo eso de que de que vengan pero si yo me cambio con él capaz si me cumple tres meses y después de ahí ya se va me cumplió para para cumplir esos meses que a lo mejor tiene baja clientela o quien sabe o no sé y luego aparte la otra es que no sé si tiene la certificación adecuada porque pues grupo ARI es uno o sea porque viene inspección y revisan que tengas permiso de fumigación este en un periodo de tres meses dependiendo de los negocios pues piden cada mes entonces pues ellos están certificados y ponen fecha ponen firma y cualquier bronca ah pues ellos me hicieron la fumigación no entonces nunca he tenido ningún problema con ellos pero ahora si me voy con esta persona que a lo mejor a lo que estoy viendo y a lo que me está platicando yo lo yo lo estaba sintiendo más como un tipo de si negocio familiar porque al final me termina diciendo no es que esto es un negocio como se dice más personal más de familia y que no sé qué y pues ellos ya son grandes y nos y nos quitan a todos los clientes sí pero yo no puedo aceptar un negocio pequeño que tiene que no tiene las certificaciones y sobre todo si estás malbaratando si estás malbaratando tu trabajo es porque no tienen las certificaciones adecuadas para cumplir a la ley y el problema ahí que cuando vengan conmigo los inspectores van a decir ay quién es ese fumigaciones don Panchito extintores don Miguel pues ni quién los conoce y ellos dónde tienen la certificación que por eso con estos otras empresas grupo ARI ACID ellos tienen certificación para instrucciones de de uso de extintores que es otro permiso que pide inspección por ahí ya se van a revalidar y se van a siguen mejorando y ya van a revalidar el de primeros auxilios entonces tienen todos estos facilidades que sí a lo mejor va a ser un poquito más caro pero prefiero que me vaya a pagar esos 600 pesos a que de repente no me lo agarren y me metan una multa de 5000 pesos prefiero pagar esos 800 pesos de servicio de extintores a que me metan una multa de 5000 pesos porque no porque tengo un servicio con unas empresas patito o empresas este que no están certificadas adecuadamente ¿no? y ahora voy a lo chistoso ya cuando le dije eso de que no pues es que yo ya me fumé no pues es que yo este te lo dejo a 100 pesos por mes y que no sé qué y yo me quedé así como que muy extrañado hasta creo que sí se quedara desperprendido porque sí me quedé como que dude ni cuesta eso la fumigación o sea y me quedé así como que no pues este no pues es que estoy bien con ellos y pues acabo de fumigar y me dice no pues sí es que nos roban los clientes y que no sé qué pero pues bueno este pues ni te dejo la tarjeta ¿verdad? y yo tenía la tarjeta yo estaba así como que con la tarjeta y pues viéndolo y pues viendo la tarjeta y así y me dice pues ni te dejo la tarjeta ¿no? y yo me quedé así como que como que este pues si quieres yo le dije pues si quieres déjamela ¿no? pues si quieres déjamela y me dijo no, no pues es que si no la vas a usar mejor me la llevo y se la doy a alguien más y yo cabrón toma les juro nunca me había tocado ver a alguien que te pidiera tu tarjeta de regreso para mi experiencia según yo las tarjetas de negocio de empleo de de publicidad lo que tú quieras tú las pides a muchísimos y a lo mejor él no tiene los recursos para tener tarjetas desperdiciadas ¿no? pero creo que ahí es donde está la oportunidad porque no sabes quién te puede hablar como les digo yo yo no sé en qué momento me vaya a quedar mal fulanita empresa fulanito persona y que me digan ¿sabes qué? es que tengo mucha chama no puedo ir dentro de una semana oye para salir del apuro fulanito pues vente a fumigar fulanito dame el servicio y ahí a lo mejor ya cuando lo contratas por primera vez inclusive está esa opción de cambiarte ¿por qué? porque si alguien te quedó mal te puedes estar cambiando a lo mejor entonces yo dije bueno se llevó la tarjeta pues ahora sí que está perdiendo la oportunidad de que alguien le pueda hacer la llamada de regreso ahora imagínate si la persona no nada más fue así conmigo si fue casi con las demás personas a las cuales les quería ofrecer su negocio pues cuando va a crecer el señor pensando él que a los que le está dejando la tarjeta son los que les van a hablar cuando a veces les pregunto a ustedes no sé cuántas veces les ha pasado que llegan a veces a ofrecerles algo que no necesitan en ese momento pero se quedan como que ah caray pues no lo necesito en este momento no pero pues guardaron la tarjetita ¿no? o guardaron el número de teléfono o guardaron la página de internet o guardaron el sitio o guardaron la liga y de repente a las semanas al mes a los dos meses tres meses cuatro meses ay me acuerdo de este plomero me acuerdo de este restaurante me acuerdo de este lugar me acuerdo de esta página de internet donde quería comprar estas cosas ahora si puede que no se que pues la buscas ¿por qué? porque lo tienes guardado lo tienes a la mano lo tienes guardado todos bueno para mi es costumbre desde mis papás a la gente he visto que por lo menos hay un lugar donde todos guardamos nuestras tarjetas que nos dan no sabemos cuando nos va a utilizar de que ah mira fulanito yo soy abogado ah mira yo vendo seguros ah mira fulanito las agarras que pasa por lo general si a veces las llegan a tirar hay personas que las tiran pero a veces como les digo yo tengo la costumbre las guardo y las pongo en un lugar donde tengo todas las tarjetas por si se me ofrece en algún momento algún servicio algún producto que me ofrecieron pero pues si el señor no está dando las tarjetas pues como esperas que incremente tu negocio tu trabajo entonces si se me hizo algo este muy 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 curioso muy este me sacó de onda la verdad el que me haya quitado su tarjeta de negocio no sé que ustedes piensen en este al respecto ustedes siento que si vas a imprimir tarjetas es para darlas independientemente si como se dice si las guardan las tiran lo que tú quieras al final de cuentas también así son los flyers cuantos flyers no se imprimen cuantos este folletos no se imprimen para entregar a la gente de los restaurantes afuera de los locales etc lo que tú quieras y cuantos de esos no terminan en la basura pero si entregas 100 por lo menos a lo mejor ya tienes 5 clientes nuevos 10 clientes nuevos pero si entregaste 10 a los que tú pensabas que iban a usarlo pues de esos 10 pues no vas a lo más seguro es que no agarres a ninguno ¿por qué? porque a veces es mejor agarren cantidades pues o sea que entre más gente se entere más le vas a atinar a una persona que puede ser un cliente potencial adquirir tu servicio tu producto pero bueno ahí se las dejo ¿qué les parece la situación de esta persona que dio su tarjeta la regresó entonces no sé qué está haciendo con su negocio su servicio y lo que está ofreciendo ahora vamos con otro tema interesante un tema muy sonado recientemente o que por lo menos me ha tocado ver escuchar y este comprender un poquito personalmente y con muchas amistades que ponen de repente los memes y todo eso ¿no? ya para mi edad de 33 años tengo varios amigos y amigas que también han emprendido y tienen sus propios negocios sus emprendimientos etcétera ¿no? entonces por lo tanto ya tienen esta ya lidian con el día a día de los empleados ¿no? que les digo afortunadamente yo tengo ahorita mis dos empleados que están son excelentes empleados pero ciertamente batallé con uno que será otro tema del cual les voy a contar ¿no? pero es muy normal ahorita se las cuento así como con detalles más rápidos porque hablé recientemente con una compañera que también tiene un negocio y batalló con temas muy similares con un compañero que batalló con temas muy similares y digo y todo esto surge de repente que hubo un lapso donde empezaron estos memes donde dicen los jóvenes de ahora no quieren trabajar no quieren esforzarse no quieren meter constancia dedicación a su empleo y ciertamente si se ve reflejado en muchos de estos jóvenes que ahora no quieren ni levantar un dedo ni ensuciarse ni batallar ni hacer cualquier cosa por un trabajo que sí que a lo mejor ellos dicen es que nosotros merecemos algo mejor algo que no sé qué pero sí pero tienes que empezarte no es que te lo merezcas tienes que empezarlo a este a demostrar que te mereces ese trabajo que te mereces esa paga que te mereces ese ese crecimiento pero sientado quejándote sin hacer nada pues nunca vas a crecer en el ámbito laboral entonces voy a lo siguiente por ahí se me hizo muy chistoso que vi de repente muchos memes donde ponían de esos de que los jóvenes los trabajadores jóvenes trabajadores de antes ¿no? y era de esas que venían este así de que salí el salí el viernes de de fiesta salí el viernes de fiesta llegué a mi casa a las cinco de la mañana y entré a trabajar a las siete de la mañana dos horas de sueño un cafecito y como si nada ¿no? y cumpliendo y ponen este meme del vato así como con cara así como que como que no pasa nada yo estoy bien cabrón así o sea aguanto ¿no? mientras que los jóvenes de ahora o generación de cristal o como les quieran poner los jóvenes de ahora ay tengo un dolorcito de cabeza ya no voy a ir a trabajar ay este no hay agua en mi casa no voy a ir a trabajar entonces les ponen como que estos peros muy sencillos que digo pues son peros de la vida diaria y tiene tu vida tiene que transcurrir y tienes que manejar tu vida este de de acuerdo también el típico ahora que el muy común ay es que me dio ansiedad ya no quiero no voy a ir a trabajar ¿no? entonces creo que son situaciones delicadas porque creo que hay una exageración en cuanto a los jóvenes de hoy en día en cuanto a sus enfermedades en cuanto a lo que lo que me impide trabajar o lo que me impide ser funcional en la sociedad y en la en la sociedad trabajo y personal porque se ponen muchos impedimentos para ser funcionales en su vida y en la sociedad entonces eso es lo que preocupa ¿no? y hablando con ciertas amistades me me contaron varias situaciones y ahorita algo que les cuento desde que dicen aquí en Tijuana pues fue muy común este fue muy común que hay ciertas tandas de agua de que no hay agua ¿no? no, no pues no hay agua entonces este no hay agua y de repente un día dos días no hay agua ¿no? ah pues a un empleado de una compañera ah pues no fue a trabajar porque le digo es que no hay agua no voy a poder bañar no voy a ir a trabajar digo no sé ¿por qué dejarías de ir a trabajar? toallitas húmedas resolución de problemas toallitas húmedas vámonos perfumazo y vámonos a trabajar bien presentable y bien este estando ahí presentes ¿no? otro que me que me acaban de decir pues este amigo pues trabaja con varios trabajadores y él es como que el que tiene que administrarlo y pues resulta ser este ¿cómo se dice? que el muchacho tenía una infección en el diente en el ¿cómo se dice? en las muelas algo así y pues ya pues le empezó a decir como que oye pues que me duele este y que no sé que oye pues me puedo ir temprano para pasar a la farmacia ok le dio chance de ir temprano a la farmacia pues no resulta ser que cuando pidió ese permiso para irse temprano a la farmacia en vez de ir a la farmacia el muchacho se fue a patinar patinó se cayó se raspó toda la ¿cómo se dice? la cara le entró tierra en la boca y al día siguiente llegó oye pues que me duele todavía más y ¿qué pasó? no pues es que me caí pero no me me cayó tierra en la boca no me limpié y ahora pues ya se me infectó ahora sí tengo que ir con un doctor entonces la falta de cuidado la falta de conciencia de las cosas de la salud personal también es un grave problema a mí también me tocó regañar a uno de mis empleados ¿por qué? porque se estaba descuidando en un sentido de que también traía un dolor de muela y le decía ¿y ya fuiste esa que te revisaba? no pues que nada más unas pastillas pero esas pastillas no son suficientes necesitas que alguien te revise para ver qué medicamento es el adecuado para evitar una infección para evitar un dolor pero a veces es como que ah pues lo que sea ahorita nomás para para llevarla y todo ese tipo de desempeños pues termina afectando en el trabajo que aquí va ahora sí voy ahora en poniendo ejemplo personal y yo creo que a veces también depende nuestras generaciones por lo que pasamos pero yo creo que yo en mi sentido personal tengo una noción de responsabilidad constancia y de hacer las cosas bien para quedar bien en mi trabajo en mi vida personal con mis amigos con mis amistades con lo que tú quieras tengo que hacer las cosas bien entonces qué pasaba yo de morro salía el como se dice salía el viernes y si tenía que trabajar el sábado trabajaba el sábado y llegaba de cuenta no sé tres cuatro de la mañana a mi casa me bañaba y me iba en vivo a trabajar y como si nada un cafecito y si estaba que me llevaba la chingada pero estaba ahí presente y trabajando casi por por enfermedad yo creo que nunca falté por enfermedad me daba una gripita vámonos cubrebocas mis tecitos mis pastillas para la gripa y vámonos y ahí andamos con todo y cumpliendo claro cada uno a su desempeño a lo que pueda a lo que se pueda este cumplir oye este se me ponchó el carro jefe se me ponchó el carro voy a tardar en llegar pero ahorita llego resuelvo mi problema yo creo que más que nada es resolución de problemas que puedes hacer que está dentro de tus manos para resolverlo y que no está dentro de tus manos para para resolverlo porque a veces también se deja de faltar a trabajar o se llega tarde o lo que tú quieras por situaciones que no están dentro de tus manos entonces oye y tú podías haber hecho algo para solucionar el problema no entonces porque llegaste tarde si me doy a entender un poquito en esa situación ok aquí voy a leer un comentario que este que está interesante porque es un tema que si me gustaría tomar me ponen un ejemplo en el pasado si dormía una hora me como un pan me voy a trabajar 12 horas al día con medio día de descanso eso es explotación laboral pero en esos tiempos ese tipo de cosas no se decían por que las personas no sabían sus derechos o sus derechos aún existían correcto en esos tiempos había muchas cosas plegas como aún siga habiendo que es lo que me comentas ahora que es muy normal ver o es este es común ver que trabajos que no tienen descansos que son jornadas laborales de 8 horas sin pago extra de horas extras luego si se ha escuchado decir a los contratistas esto de la generación de cristal ya no quieren trabajar cuando el trabajo es prácticamente estar parado 8 horas sin descansos a pesar de que legalmente cada hora tienes derecho de descansar 10 minutos es correcto todo eso es todo eso es como todo eso es correcto esa es en las peores situaciones pero yo me estoy refiriendo ahora en en los trabajos legales vamos a ponerle así en el Little Caesars en el Oxxo son chingas que te avientas pero al final de cuentas son trabajos y hay tiempo y hay que hacer un sacrificio hay que hacer un trabajo si quieres por lo menos llegar a algún lugar en algún momento porque también si tú tienes un horario tienes que cumplir ese horario por ejemplo en mi sentido lo que yo trabajé como ingeniero industrial también es donde a veces yo podría decir el papel no vale pero ayuda el terminar siendo graduado de tu universidad te ayuda mucho para obtener trabajos donde laboralmente no vas a tener que batallar eso sí es el dicho más común termina la escuela gradúate porque prefieres estar cargando una mochila llena de ladrillos o cargar una mochila llena de libros ahí yo creo que es el ejemplo más claro porque si uno como graduado pues tiene accesibilidad a trabajos de oficina trabajos más relajados jornadas de 8 horas algo más más legal más estructurado seguro médico lo que tú quieras tienes muchos beneficios pero por eso trabajaste y te la chingaste en la primaria en la preparatoria en la secundaria y en la universidad ahí tienes tus ventajas que sí que hay gente que no tiene los recursos que no tiene el tiempo que no tiene la habilidad para terminar la escuela pero pues lamentablemente así es el mundo que es lo que pasa y estas personas tienen que empezar a trabajar por su propia cuenta o buscar trabajos ahora sí que de manera ilegal donde pues los explotan donde no les pueden asegurar un salario fijo ¿por qué? porque pues la empresa es a lo mejor una empresa familiar es una empresa chica es una empresa este patito etcétera pero pues a veces pues lamentablemente papelito habla y yo creo que pues para mí no es importante pero pues sí te ayuda a conseguir un mejor un mejor trabajo ¿no? y este por ejemplo ahorita que se comenta en el chat mesero de restaurante el mesero de restaurante es un trabajo muy noble no conozco muy bien a detalle el mundo restaurantero y el de los meseros pero por ejemplo yo lo que he escuchado lo que he investigado lo que he platicado con gente que como se dice que trabaja en restaurantes es que no les pueden ofrecer el salario mínimo les ofrecen una parte del salario y aparte las propinas que ahí es donde les va mejor obviamente los mejores restaurantes ya ofrecen un salario estable pero son horas son jornadas laborales larguísimas y pesadas entonces este es parte donde te dices oye sí pero es que para ser mesero no necesitas un papelito no necesitas haber estudiado no necesitas pues ahora sí que es vocación es lo que si te gusta adelante si puedes hacer papel de mesero adelante hazlo por eso no hay una paga fija porque no requieres de un conocimiento en específico un conocimiento adquirido un conocimiento entrenado vamos a ponerlo de esta manera yo a lo que quiero llegar ahora con los ejemplos que decían es que la generación de cristal es que ahora se tienen que cumplir con el mínimo de la jornada laboral lo que tú quieras pero no están aguantando ni lo básico que por ejemplo nosotros aguantábamos no estoy no estoy hablando de condiciones este diferentes de esas condiciones que hablamos ahorita de que es que están muy culeras a estas condiciones no sino situaciones muy idénticas a las que nosotros pasamos trabajos normales trabajos pagados normalmente trabajos con sus beneficios y todo eso a pesar de tener eso hay una queja por parte de las nuevas generaciones que el claro está el que es que no alcanza el que no alcance no es culpa de los negocios no es culpa de las franquicias es porque todo no está alcanzando o sea yo entiendo completamente que no no estamos en la generación de mis de mis abuelos donde ellos se podían comprar 3, 4 terrenos y mantener familias de 8 a 10 hijos cada vez se ha reducido eso pero no le voy a echar la culpa al trabajo de la de que está allá afuera o sea pues tengo que conseguir dinero de alguna forma tengo que sobresalir de alguna forma solamente me queda chingarle yo también soy del dicho de que más vale chingarle y salir adelante que quejarse y quedarse donde mismo o empeorar entonces siento que estas generaciones es mucho más de quejas que de soluciones del que tratar mejorar del tratar mejorar tu situación y tu posición porque yo siempre lo he visto y se ha visto en todos los trabajos donde creen que está el mejor muchacho trabajador es el gerente el que se movió el que se aprendió todos los procesos el que ayudó el que se quedó tiempo extra el que se quedó el que hizo más de lo que debía hacer por lo general obtiene buenas recompensas pero el que hace sus cosas mal pues no las va a obtener también es ese el otro detalle no aceptar ese tipo de trabajos donde es una mala paga exceso de horas pues créeme que hay muchos trabajos este bien honrados legales donde se te paga muy bien pero pues vas a salir de tu zona de confort yo como le digo a mis empleados les digo vete a un Little Caesars vete a un McDonald's vete a un Burger King vete a un Walmart vete a cualquiera de esas empresas conocidas y legalmente vas a obtener todos los prestaciones y todo lo que necesitas si me entiendes o sea vas a recibir por lo menos el mínimo el salario mínimo legal en México lo vas a ganar ahí más prestaciones el detalle es que ahora a la gente no le gusta trabajar sus 8 horas diarias yo trabajaba 10 horas al día como ingeniero obviamente ganaba más pero como quieres ganar más si trabajando 8 horas ya te estás quejando si trabajando 6 horas ya te estás quejando obviamente hay trabajos que son para unas personas y trabajos que no lo son para esas personas y ahora el ejemplo más personal que les quiero dar es un conflicto que tuve con uno de mis empleados más recientes de donde se cerró y lamentos porque es seguidor del como se dice es seguidor de aquí de las redes sociales y todo y todavía lo voy a seguir viendo pero no me da pena hablar de esto porque yo hablé muy claramente con él laboralmente no me cumplió y aquí es donde quiero poner en la balanza donde quiero decirles ok esta pues el último el que ya había dicho cerré solamente el tercero el de el de secursal benton están preguntando en el chat solamente ese pero pues tuve que liquidar a un empleado aquí ahora voy con esto yo batallé mucho con este empleado mucho 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 y digo nuestros negocios nuestros emprendimientos pues al final de cuentas lo tratamos de hacer lo más legalmente posible para el empleado que es donde te menciono este donde te menciono que pues tratamos de cumplir ciertas prestaciones que pide la ley pero nosotros pues la utilidad es una utilidad de un negocio familiar como así como podríamos decirlo como de una taquería como de un restaurante familiar etc entonces que pasa esas taquerías estos restaurantes familiares que no ofrecen el salario completo ofrecen propinas pues es lo que hay no necesitas que tengas un conocimiento básico pero nosotros necesitamos por lo menos que tengas un conocimiento básico de computadoras de videojuegos algo por ahí divertidillo para que trabajes con nosotros atención de cliente manejo de caja y ya o sea no es la gran cosa y la mayoría de las cosas son limpieza ¿no? entonces el conflicto que yo tengo es de que como puede ser posible que le estoy dando este es ahora sí que mi punto de vista yo le estoy dando a una persona la oportunidad que puedan trabajar con nosotros con una jornada laboral normal que es de ocho horas por seis días que para que sean tus cuarenta y ocho horas semanales con el mínimo sueldo de México aquí en la ciudad de Tijuana es de dos mil setecientos veinte pesos semanales cuando yo me entero que les pagan mil seiscientos en restaurante mil cuatrocientos en restaurante más propina mil doscientos en 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 negocios similares a los de nosotros yo les estoy ofreciendo lo que dice la ley es el mínimo salario de 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 un empleado en 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 México los dos mil setecientos veinte semanales y es un negocio que te estás ¿cómo se dice? estás interactuando con gente servicio al cliente con videojuegos las actividades diarias se las voy a decir ahorita es barrer trapear limpiar las estaciones limpiar las sillas limpiar las pantallas limpiar los teclados limpiar los mouse que tan difícil tiene ese tipo de limpieza o sea le estoy pagando a alguien que me haga una labor de limpieza general que todos sabemos limpiar limpiar el baño atender al cliente este cobrar es lo único que el mantenimiento a las computadoras en el sentido de actualizaciones software etcétera digo pues que tan pesado puede ser ese negocio ese trabajo considerado allá afuera al ir un little scissors un mcdonald's lo que tú quieras donde si te dan prestaciones donde si te todo eso pero te dan una putiza de trabajo y ahí si estás en friega todo el día y digo acá no tienes una hora fija de comer pero aquí de repente hay mucho tiempo muerto en el sentido que si llegó atendiste a 5 personas y esas 5 personas se van a meter a jugar a la computadora 2, 3, 4 horas y de repente no te van a decir nada y puede pasar una hora donde no no tienes absolutamente a nadie por eso también cuando vienen con nosotros les decimos tienes chance de ver Netflix tienes chance de ver videos de ver YouTube ¿por qué? porque sabemos que no estás atendiendo a gente en todo el día pero lo único que te pedimos es que termines con tus actividades y ahora voy a eso por eso batallé yo mucho con el nuevo con el último trabajador por lo mismo tenía todas estas facilidades de poder ver series de poder estar en el teléfono y todo lo que tú quieras pero se preocupaba más por el mismo por estar contestando chats por estar hablando por mandar mensajes por ver Twitch por ver series por ver esto y cuando llegaba de repente las actividades oye ¿y por qué no hiciste esto? ¿te faltó esto? ¿esto y el otro? se me olvidó y yo digo ¿cómo se te va a olvidar si tienes una tabla de Excel donde vienen tus actividades ¿por qué no las haces? ay es que es que estaba muy como y ahí es donde empiezan las excusas es que no me sentía muy bien emocionalmente ¿cómo no te vas a sentir bien emocionalmente? pero estuviste todo el día en el teléfono estuviste todo el día viendo series pero no pudiste darte un momento para realizar tus actividades y tu excusa es que no te sentías bien emocionalmente cuadra entonces este tipo de fallas donde son tareas simples son tareas que te enseñan desde que estás chiquito tú tienes una lista de actividades una lista de obligaciones las obligaciones de tu casa de tener tu cama limpiar tu cuarto ordenar tus juguetes lavarte los dientes todo este tipo de obligaciones tan sencillas tan básicas debes de cumplirlas en tu casa luego tienes obligaciones y responsabilidades en la escuela pero ahora que entras a un trabajo siento que como que esta persona entró como creyendo aquí ya la tengo bien papita pues estoy en el giga puedo estar viendo juegos puedo estar haciéndome wey contestando el teléfono había momentos porque era el evento la sucursal que acabamos de cerrar adivinen esa sucursal se cerró porque no iba gente entonces había porque lo revisamos por cámara había un lapso de cuatro horas donde no se atendía para nada ninguna persona y no tenía tiempo para hacer sus actividades entonces esto si la verdad eran cosas que me molestaban y yo abiertamente hablé con el muchacho hablé bien con el muchacho le dije que se tenía que poner las pilas porque estaba pagándole lo que en ningún otro lugar por hacer lo que él estaba haciendo le iba a pagar entonces son situaciones que la verdad molestan o sea me tocó a mí vivirlo en experiencia propia esto nuevo de la generación obviamente no estoy generalizando la generación de cristal las nuevas generaciones sé que hay muy buenos muchachos ¿por qué? porque los tengo los tengo y son agradecidos con lo que tienen el muchacho de aquí de 20 de noviembre excelente muchacho tiene trabajando ya va para 5 años trabajando con nosotros y ningún momento le he tenido que llamar la atención en ninguno y el nuevo muchacho que entró a trabajar apenas este año a sucursal las fuentes entró con unas ganas de trabajar pero fíjense la diferencia este muchacho viene de trabajar en Oxxo viene de trabajar en Home Depot viene de trabajar en no sé qué otro lugar donde son trabajos de friega de chinga entonces viene aquí dice él está encantado trabajando con nosotros haciendo lo que tiene que hacer tratando empleados y a él si le ves ese interés de atender al cliente de tener todo limpio y es que yo entiendo y esto por ahí una que otra corrección le he hecho pero solamente le digo una vez y me lo corrige y hay ese interés de preguntar de por qué de saber hacer las cosas bien entonces él está feliz en su trabajo ¿por qué? porque este es un trabajo donde no se le está exigiendo mucho y se les está pagando bien que es donde a veces pues no entiendo porque este otro trabajador no me pudo hacer el desempeño que si a lo mejor tiene esta situación personal en su casa en su ¿cómo se dice? problemas familiares lo que tú quieras pero digo yo hablé con él les digo todo esto a lo mejor si lo escuchas se puede agüitar y todo eso pero todo esto yo ya lo hablé con él yo le dije es que ¿cómo quieres avanzar? ¿cómo quieres ir más allá? si te traes tus problemas personales familiares lo que quieras al trabajo yo le dije fulanito me estás llegando tarde de los seis días que vienes a trabajar me llegas cuatro días tardes de más de 20 minutos hubo días que me llevó a llegar más de 40 minutos tarde y siempre había una excusa y era común y era normal que llegara tarde y le decía fulanito es que en cualquier trabajo si llegas tarde te corren fulanito si no me haces las actividades estas actividades por no haber hecho estas actividades estos dos días tres días tan seguidos ya te hubieran corrido yo ¿por qué no lo corría? yo ¿por qué no lo corría? porque yo todavía confiaba mucho en él en que fuera a mejorar en la área de oportunidad y aparte de que pues el local en realidad no estaba bien no estaba llegando la suficiente clientela entonces no veía el por qué este despedirlo correrlo para traerme a otra persona y que a lo mejor llegara un buen muchacho y que pues se aguitara porque pues no hay gente este ¿si me entienden? entonces y yo le dije si por mi fuera si en la sucursal Ventol hubiera estado bien hubiera estado llegando bastante gente y no y hubieras mantenido estas actitudes sin hacerme tus actividades diarias llegándome tarde créeme que te hubieras ido a la de ya pero pues el local en realidad nunca despegó pues no vi la intención de correrlo antes de tiempo ¿no? pero si está así como que no sé son las situaciones y pues es el tema que quería cubrir de ahora lo que dicen estas nuevas generaciones o estas nuevas personas y otra vez no generalizo yo sé que hay muy buenos muchachos pero siento que todavía hay un buen grupo de jóvenes que está que está haciendo las cosas mal o que pueden mejorar sus sus cosas porque al final de cuentas créanme que para mis 33 años todos esos jóvenes que se quejaban a sus 18 a sus 21 que no movían un dedo que no hacían las cosas que no se superaban que se la pasaban quejándose que se la pasaban de que ay no es que yo no voy a hacer esto porque están abusando a mí y pero no intentaban por mejorar su situación están donde mismo o están en una peor situación créanme que el cambio el avanzar el mejorar está de cada uno de nosotros cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de mejorar nuestra situación pero si no hacemos nada los demás nos van a pisotear los demás nos van a seguir abriendo va a haber gente que no se va a querer acercar contigo porque van a saber que no haces tus actividades van a saber que llegas tarde van a saber que eres este tipo de persona entonces creo que hay mucho potencial en mejorar las cosas pero depende de nosotros mismos y aprovechar las oportunidades y sobre todo conocer qué oportunidades son las las buenas para nosotros pero si son cositas son temas te digo afortunadamente con este empleado este se tiene una relación buena de confianza la verdad este la verdad siempre también era eso por eso lo mantuve mucho tiempo porque es buen muchacho tiene buen corazón es de confiar y todo eso pero laboralmente tiene mucha oportunidad de crecimiento y de mejorar pero también ya platiqué con él que intentara pues ahora sí que mejorar su situación laboral porque si conmigo que era una persona de confianza o sea se le contrató por la confianza por el conocer a esta persona ya un poquito de tiempo o sea mostró estas actividades estas situaciones en otro trabajo puede ser que no sean tan como se dice no sean tan flexibles no pero pues ni modo uno ayuda como lo que con lo que pueda y espero que hayan sido situaciones que lo hayan este ayudado a mejorar de actitud de de acciones que pueda este saber que lo que pasó con con nosotros lo pueda corregir y pues le pueda ir mejor en en un momento hasta eso este yo creo que como jefe y como trabajo que tuvo creo que no no fuimos ese tipo de personas de de pisotear a un empleado de aprovecharse de hacerlo menos sino que yo siempre le hablé con con la verdad y con la situación de lo que es afuera afuera es es feo es culero pero no nos la podemos pasar siempre llorando siempre quejándonos o siempre es que por qué me pasa esto a mí o es que por qué esto y el otro ni modo llora aprieta los dientes y da ve para adelante o sea las situaciones son difíciles y aparte la edad es muy normal que te sientas así 33 años yo también tuve esos momentos donde lloras porque no sabes qué estás haciendo y hacia dónde vas y qué hacer y las situaciones te ponen pero culeras y muy difíciles pero tienes tus momentos tienes tus momentos para bajar la cabeza pero depende de ti subir la cabeza y empezar a fijar tu rumbo qué es lo que quieres hacer a dónde quieres ir y a dónde vas a avanzar ¿no? pero bueno hasta aquí voy a dejar el podcast el día de hoy se puso un poquito tenso se puso un poquito denso el final pero nada espero que les haya gustado este episodio número 26 número 26 de este episodio muchas gracias otra vez por los likes el compartir lo de la gente que está comentando este y nada así lo voy a dejar cortito el cierre yo soy Rafael el gemelo malo su gemelo favorito y nos vemos en el siguiente episodio do o ya lo Gracias por ver el video.